Estamos en la Universidad Nacional de Colombia confirmando los buenos resultados de la Ley 30. Vamos a preguntarle a algunos estudiantes. Buenas tardes, reportero de CIMEA de la Noticia. ¿Usted sabe qué es el ICTEX? ¡Claro! Eso le digo a un tío mío, ¿no? Eso es peligrosísimo. Yo sí le recomiendo a la comunidad que se tiene que proteger. Nosotros nos protegemos porque no, no, no. Hay que hacer algo con esa vaina. Muy, muy peligroso. Muchas gracias. ¡Peligrosísimo! ¿Acaso estos son los buenos resultados de la Ley 30? ¡No! Por eso hay que luchar por la educación. Un mensaje de CIMEA de la Noticia, porque la educación es un derecho de todos. Un mensaje de CIMEA de la Noticia. Un mensaje de CIMEA de la Noticia. Un mensaje de CIMEA de la Noticia. Un mensaje de CIMEA de la Noticia.